¡Vamos a descartar! ¡Vamos a descartar! Adakah Aku telah bersalah Ku ceritasi Siapa di hatimu Tiada Segitu akuntuku Selama ini Kau mainkan Perasaan Hanyalah ikhlas padamu Demi nyawa ini Ku taruhkan Bertahun Lama Sudah Kita jadi cinta ini Bila mengeluarkan Allah indah Dilumpas dengan jasa dusnya Bertahun Lama Sudah Kita jadi cinta ini Selamanya Ku masih sedia Akhirnya Kau Dekat segala Kau 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Tikka 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 ch Shit Tikka 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 yish ¡Suscríbete al canal! 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 o oh Tú le dices tú Y angílame en el baile Adelá doán Y tú te abuelo Y tú te abuelo ¡Bongo! 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 ¡Dansinú! ¡Cata no a tu! ¡Cabón a la pú! ¡Bil de la! ¡Cabón a la pú! ¡Gáncia! ¡Nos da gana! ¡Gao! ¡Chai ni en mi guú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!